¿Qué es el presente? Se llama Tope TV ¿Tope TV? Sí, de Tope TV ¿Internet? Sí, claro Pues ¿qué quieres que te diga? Pues que es la televisión más guay del mundo ¿Cómo se le diga? Ya La mejor televisión Tope TV Eso sí que es la caña de España En Internet Tope TV Lo mejor en televisión ¡Sin duda!